Pues continuamos en la hora roja blanca de hoy También saludamos a los telespectadores del canal de Youtube De Conexión Sporting, porque hoy sí estamos Grabando telemáticamente Se nos puede ver, además de escuchar Con nuestros analistas Nuestros especialistas, las personas que De manera gratuita, recomiendan cada semana El hora roja blanca, pues, apuestas Deportivas para que nuestros oyentes Ganen dinerito, que son Georgie Dinkov o Georgie Ivanov Ahora que me acabo yo de acostumbrar, ¿qué tal Georgie? Muy buenas Hola, muy buenas a todos, todo bien, gracias a Dios, todo bien Muy bien, y Richard Fernández Hola Richard ¿Qué tal Juan? Muy buenas, hola Georgie, ¿cómo te va? Muy buenas Bueno, pues vamos a ver si damos buenos consejos Retomamos, llegamos a esta sección Ya histórica de la hora roja blanca La semana pasada Hubo dos partidos, Richard, nos las prometíamos felices Cuando era Sporting, pero nos falló La selección contra Suiza, ¿no? Pues sí, fíjate que habíamos empezado muy bien Sufriendo mucho, bueno, es que te voy a contar Que no lo sepamos ya y no se haya hablado, ¿no? Con el famoso penalti Algo hemos hablado de eso esta semana Un poquito, un poquito Sí, sí, ya Soy consciente Pero fíjate que se había dicho que ganaba el Sporting Bueno, antes de Dios ganó Que había más de cuatro corners, que los hubo Y que el Sporting tiraba más de un corner Y tiró los dos en el minuto 97 Cuidado Cuidado, que eso Fueron los dos a optimísima hora Pero bueno Hasta ahí, como bien dices Nos lo prometíamos muy felices El problema fue que, bueno Luego llegó el sábado El partido de España Que, bueno Necesitábamos que ganara Que hubiera más de un gol Que todo eso Bueno, se cumplió todo Digamos, menos que España Menos que ganó España Y luego va 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 Al que no le guste Al que no le guste Y tire voladores Cuando pierde España Luego diciendo Que es español Y que se alegra Solo porque le cae mal Una persona Pues oye Tiene que hacérselo mirar Yo tengo clarísimo Que de lucho Vamos, a muerte Así me gusta Y es verdad que a veces Tiene sus cosas Como todo el mundo Sí, sí, sí La verdad es que Hay que joderlo Mira, ahí Nos tiene siempre metidos En fases finales Y es que yo creo Que tiene que estar España Luego, oye Ganarás o no ganarás Pero al menos Poder pelear por ello Correcto Bueno, no salió bien Se acertó el Sporting No se acertó España Por esa derrota Ante Suiza Y esta semana Tenemos ya Otra vez vuelven las ligas Las competiciones normales Regulares Vuelven, digamos La rutina también Para el mundo de las encuestas ¿Qué nos vais a recomendar hoy? Precha Sí, correcto Oye, mira Antes de nada Bueno, la semana pasada Habíamos apostado 30 euros Los perdimos Ya casi Esto es tan histórico Como la sección Yo creo que Empezar mal Y luego acabar Siempre empezamos mal No sé por qué No sé si es que Jordi no anda fino O yo no ando fino Algo falla Pero bueno Siempre empezamos así Eso es verdad Pero bueno Esperemos que acabe Como todos los años Que será buena cosa Beneficios Beneficios Claro que sí Mira, esta semana Vamos a proponer Los tres partidos Yo voy a comentar Un par de ellos Y luego yo le iba a comentar Uno un poco de forma especial Bueno, él lo va a decir ¿Vale? Pero mira Los dos que voy a comentar yo Son los dos Se juegan el sábado ¿Vale? El primero Nos vemos a la segunda francesa Donde juega Saint-Étienne Con Grenoble Saint-Étienne Bueno, pues No sé si te suena mucho o no Juan Pero es un equipo histórico Y histórico de primeras Es el equipo que más títulos de liga Tiene en Francia No sé si lo sabes Pero está todo Bueno, no pensaba que tenía tanto Está todo muy repartido Tanto Saint-Étienne Como PSG Tienen 10 títulos Hay equipos con 9 Con 8 Con 7 No es como aquí Que aquí está todo mucho más Digamos polarizado En Madrid y Barcelona Independientemente de Calético Valencia Alguno gane Pero ahí está todo Muy 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 repartido Y oye Casualmente Bajó a segunda El año pasado Bueno, casualmente no Bajó porque lo hizo muy mal Seguramente Es obvio Pero date cuenta Que fíjate De los tres equipos Que más temporadas Llevan en primera El año pasado bajaron dos El Burdeos y el Saint-Étienne Una cosa Curiosa Sí, sí En España solo hay tres Madrid, Barça y Atleti de Bilbao Sí, sí Pero curioso, curioso Sí, sí Y intuyo que das victoria clara Para el Saint-Étienne Evidentemente Bueno Y te cuento más Saint-Étienne empezó Y tuvo una penalización de puntos De hecho empezó con menos tres Tuvo ahí unos problemas Y bueno Me sancionaron con tres puntos Al iniciar la competición De hecho no ha empezado nada bien Pero bueno Oye, con todo esto que acabo de decir Bueno, no sé Es que casi Sobra decir cualquier otra cosa En el fútbol puede pasar cualquier tema Ya lo vemos Como lo que pasó con España el otro día Pero vamos A mí me parece súper recomendable Y además una cuota de 1,90 Pues oye Yo creo que se puede jugar perfectamente Vale O sea Una victoria sencilla Sin córner Sin terciera Que ganas en 1,90 Exacto Exacto En el momento empezar a recuperar Que luego yo si se enfada Dice que perdemos mucho dinero No puede ser Te quiero a lo seguro Vale, vale Eso es, eso es Hay que ir aterrizando Y luego ¿Y tu segundo partido? En segundo Como ya sabes que a mí siempre me gustan Un poco las cosas exóticas Que sé yo Que estás esperando por ello Corea, Australia, Arabia Voy a hacerte madrugar un poco el sábado Pero me vas a quedar bien Porque ya a las 9 de la mañana El sábado Así levantes Te oye Prepares el desayuno A la mujer Eso sí Eso sí Voy a hacerte hasta un favor Ya verás Puede estar bien Puede estar bien El tema es que En la liga japonesa Nos vamos a la liga japonesa Vale, vale, vale Juega con Sadol e Sapporo Contra Kawasaki Y frontal A ver Dime las ideas Que con los nombres ya me quiero Sapporo contra Contra Kawasaki Kawasaki Vale Suena me a mojos Kawasaki Es el gran dominador De la liga japonesa En los últimos años De hecho En los últimos 5 años Ganó 4 títulos Vale Se está jugando La liga Está a 5 puntos del líder Que es Yokohama Recuerda que jugó por ahí Un tal Salinas Y Salinas Y Lediacov Yokohama Marinos Y Yokohama Flugels No me acuerdo Cuál estuvo en cada cual Pero había 2 Yokohamas Por lo menos Yo creo Yo creo que Salinas Estuvo en el Marinos Que es el que va a liderar ahora Y Lediacov Creo que fue ahí exiliado Al Yokohama Flugels Puede ser Puede ser Sí, sí Y bueno Lo que te digo En Japón Simplemente quedan ya 5 jornadas Y hay 5 puntos de diferencia Ante Yokohama Y Kawasaki Aun así todo Kawasaki Aunque no gane la liga Que tiene que oír Yo creo que tiene opciones todavía Hasta 5 puntos Pero bueno Tiene opciones De hecho Tiene 3 partidos seguidos en casa Que bueno Puede recortar de distancias Aun así todo Aunque no Tiene que pelear por la segunda plaza Y en Japón Los dos primeros Entran directos a la Champions A la Champions Asiática Obviamente Entonces bueno A priori Jugaba contra un equipo Que Para que te hagas una idea De los últimos Creo que eran 13-14 partidos 10 victorias Y 3 empates Para Kawasaki A priori Debería de ganar Suena Suena bastante bien ¿Y a cómo se paga? A un 80 En este caso Unos malacotas No, no, no Son las dos Que yo les voy a recomendar Esta esmalita Perfecto Pues vamos con Sanetien Y con Kawasaki Yori Sorpréndenos Bueno No va a ser Tanto sorpresa Porque bueno Voy a deciros Un equipo Que me gusta bastante Y que ya te decís No, no, no Y lo primero Lo primero también Añadir una cosa Que ya sé que seguimos Dos años seguidos Con esto Pero nuestros prognósticos En total Siempre recomendamos La cantidad que se puede apostar Y lo que se puede ganar Pero ojo Porque igual Algún seguidor nuestro Algún oyente Pues igual le gustaría En el ejemplo La semana pasada Igual un coeficiente Que ofrecimos De dos A Sporting Jugar solo Sporting Si no combinar Sporting con España Entre comillas Pero bueno Es solo una cosa Por deciros Calculamos siempre Ganancias y pérdidas Pero Si pronosticamos Cuatro partidos Y salen por ejemplo Dos Y alguno de nuestros oyentes Puede combinar esos dos También vale Quiero decir Íntimamente Entonces bueno Para nuestros combinados Que vamos a recomendar Esta semana Yo he elegido A la liga italiana Y tanto como ha dicho Richard Los partidos que él eligió Uno se juega A las nueve de la mañana Otro a las tres de la tarde El sábado Pues el mío Va a ser Domingo a las nueve Menos cuarto Es Juve contra Bolonia Claro Es un partido Donde vemos A la La vieja señora ¿No? Cinco partidos Sin ganar Una posición Que no le merece Donde tiene que estar En la mitad de la tabla Un equipo que sabemos Que es Siempre luchando Por el escudeto Siempre Luchando por la Champions Oye Yo no creo Que un equipo Comparándolo Yo siempre Como si fuese Un Real Madrid Un Bayern Munich Un Barcelona Tiene que seguir Esta mala racha Y creo que es el momento De despertar Bogona tampoco Lleva a una muy buena racha Está también en mala posición Está justo en línea De descenso Yo creo Es el momento Después Que le dio Modo cero Y ya Vamos a ver Estamos donde tenemos que estar Porque jugamos mal Vamos a despertar Y creo que este equipo Tiene que subir Para arriba Y estar en la posición Esa expresión Que se le merece Ya le toca Un coeficiente de 1.50 Ya le toca Un coeficiente de 1.50 Vuelvo a repetir Richard lo dijo Mira el otro día España O sea Puede acabar De cualquier manera Pero combinando Con los partidos de Richard Los dos partidos Con los coeficientes que hay Más el mío Más independientemente Cada casa de apuestas Que ofrece Diferentes coeficientes Siempre A partir del coeficiente de 1.50 Que hemos dicho Que es su evento Combinando con los dos partidos De Richard Tomamos con seguro Un coeficiente Entre 3 y 3.20 Donde por 25 euros Depende de los coeficientes Que hay en casa A la casa de apuestas Podemos ganar Entre 75 y 85 euros Más o menos Entonces es Una muy buena ganancia Oye a priori Para comprarlo De la semana pasada Y esta semana ¿No? Vale Dices con seguro Recuérdanos ¿Qué es eso del seguro? El seguro es Que de los tres partidos Que hemos pronosticado Salen dos Y solo uno falla De los dos Recuperamos El dinero apostado Vale ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta Poner el seguro? No cuesta nada Es depende Cada casa de apuestas Tiene sus Promociones Entre comillas Pero no cuesta nada O sea Nosotros podemos elegir Entre comillas Se pueden elegir Hasta 4 5 partidos 5 partidos Para que nos entendamos ¿Vale? Pero te da la opción De ganar los tres O sea Si pierdes Recuperas Lo invertido Y si ganas No ganas Lo que ganarías Con todo Sino que ganas Un poco menos Como tres veces ¿No? Un triple más o menos Por 25 euros Se pueden ganar Entre 75 y 85 Pues creo que es una buena inversión O sea Que si se fallara Uno de los tres Se quedaría pre La opuesta ¿No? Poderíamos A mejorar lo invertido Vale Pues fantástico Pues ya tenemos entonces La apuesta de esta semana La recomendación De Giorgi Ivanov Y Richard Fernández Que es que gana El San Etienne Al Grenoble En la segunda francesa Que gana El Kawasaki Al Sapporo En la liga japonesa Y que gana La Juve Al Bolonia En la liga italiana Con 25 euros De apuesta Se recuperan Entre 75 y 85 En función De la casa De apuestas En la que cada uno Participe Y con un seguro Que si se falla Uno de los tres No se gana nada Pero tampoco se pierde nada Con lo cual es Buena cosa Teníamos preparado Con Richard Te hemos hablado De los 25 Que habíamos apostado Hemos apartado 5 Porque tenía ahí Una preparada Para decirlo Por todos los oyentes Otro un ejemplo Por si querían jugarlo Como una sorpresa Entre comillas A ver ¿Cuál es? Y puedo añadirla En un momento Es el mismo partido De la Juve Donde Fíjate lo que os digo ¿No? Juve Resultado ganando El partido Más de un gol En el encuentro Entre los dos equipos Ambos equipos Marcan Juve Gana el descanso Y gana el final Y más de 10 Corners En el encuentro Entre los dos equipos Aquí Por 5 euros Que nos sobra De los 30 Podemos apostar A un coeficiente Que suma 15 El triple O sea 3 a 1 Se pagaría Vamos a recordar Todo lo que Presagias Que vaya a pasar En Dele Alte Es de la IP Todavía ¿no? El campo de la Juve De la Juve Juve Bolonia Que gana la Juve Que hay más de un gol En el partido Mínimo dos Por tanto Que ambos marcan Juventus Y también Bolonia Que la Juve Gana el descanso Y gana al final O sea Que al llegar al tiempo De descanso Va ganando a la Juventus Al final del partido También gana la Juve Y por último Que hay más de 10 partners Durante todo el partido Entre los dos equipos Apostáis 5 euros Y si esto se da Cobráis 15 El triple Lo dicho Por los 5 euros Que tenemos apostado Al 15 coeficiente Son 75 euros De beneficio Repito una cosa nueva Que es Las combinadas Que hemos hecho Ahora mismo En este partido Si fallamos Solo una De esas combinadas Por ejemplo Ambos equipos Marcan Y Juve Gana 2-0 Y Bolonia No marca Recuperamos Estos 5 euros Apostados Vale Perfecto Con ese seguro Si falla una De las condiciones También se recupera La inversión Pues no está mal No está mal Son 30 euros En total Los 25 Con la victoria De San Etienne De Kawasaki De Juventus Y luego estos 5 Peculiares Aprende la gente Como se apuesta Como se crea Una apuesta Lo que dicen Las casas de apuestas Para intentar ganar El triple De lo invertido Muy bien Richard Siempre con moderación Sabiendo lo que se pueda Y sin hacerlo Locuras Y sin tampoco Pasarnos De lo meramente No didáctico Sino Que nos entretena Vamos Por supuesto Esto es un juego Siempre lo decimos Con moderación Con cabeza Cada uno Oye Lo que Que no sea algo Que te suponga Un caberadero de cabeza Esto es una diversión Es un juego Hay que Es simplemente Por entretenerse Pero también Oye Juan ¿Tú cómo comer los espaguetis? Yo con tenedor Y tomate Y queso ¿Qué salsa le pones? Suelo ponerle salsa de tomate Queso parmesano La boloñesa Y atún La boloñesa Y algunas veces Con carne picada Otras con queso Y atún Y tomate Dígotelo más que nada Porque a mí Bolonia siempre me encantó Y yo no sé Quiero jugarme contra Bolonia Entonces claro La boloñesa Cuidado Ojito con Bolonia Es verdad Que tú eres muy del Bolonia Siempre Y Georgi Era muy del Sal Que RKR Toda la semana Bueno Pues ahora en este caso Vamos contra el Bolonia A ver si esta vez Sale bien la cosa Señores Un placer Tiempo de ganar Aquí en la Hora Rojo y Blanca Los jueves Con Georgi Ivanov Y con Richard Fernández Gracias Hasta la semana que viene Hasta luego chicos Hasta luego chicos